Hoy miércoles 26 de noviembre te invito a dedicar un momento a la oración. Hoy fijándonos en las bienaventuranzas y tratando de completarlas de alguna manera. Buenos días, Señor. Dichosos los que aceptan a Dios en sus vidas, porque estarán llenos de luz. Dichosos los que se ponen en las manos de Dios, porque vivirán seguros. Dichosos quienes hacen sonreír a los que lloran, porque serán ángeles del consuelo. Dichosos los que defienden al perseguido, porque Cristo será su defensor. Dichosos los que no viven para sí, porque serán de la casta de Dios.